Escúchame, fue al mercado en busca de una marisco Pa' que me agro una sopa, porque esto viene engobao La quiero bien calentita, junto con limoncita Pero a ti traemos un trago, pa' que me caiga muy bien Qué buena está la sopita, qué bien me cayó ese trago Ahora que estoy sudando, me siento mucho mejor No, 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 no Baila Cuacuacuaceto Dame sopita, mi amor, dame un traguito, mi amor Con limoncito, mi amor, para sentirme mejor Solo quiero esa sopa otra vez Mira que tú tienes blando, mi amor La cerveza la puedo esperar Si tú sopas, tú voy a morir Dame sopita, mi amor Dame un traguito, mi amor Con limoncito, mi amor Para sentirme mejor Hueva Escúcheme, fue al mercado en busca de una marisco Pa' que me agro una sopa, para que esto viene engobao La quiero bien calentita, junto con limoncito Pero antes traeme un trago Pa' que me caiga muy bien Qué buena está la sopita, qué bien me cayó ese trago Ahora que estoy sudando, me siento mucho mejor No, 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 no Dame sopita, mi amor Dame un traguito, mi amor Con limoncito, mi amor Para sentirme mejor Yo no quiero esa sopa otra vez Mira que tú tienes blando, mi amor La cerveza la puedo esperar Si tú sopas, tú voy a morir Dame sopita, mi amor Dame un traguito, mi amor Con limoncito, mi amor Para sentirme mejor ¡Wopa! ¡Mami! En la casa doña linda Una vaca de borrachos En la casa doña linda Una vaca de borrachos La hernia va a nacer su cena Mira, con carne de pato La hernia va a nacer su cena Mira, con carne de pato Al Sosa ya estaba listo Estaba bien lo muchacho Al Sosa ya estaba listo Estaba bien lo muchacho Lo único que faltaba era La carne de pato Lo único que faltaba era La carne de pato Como no la consiguieron A esa carne de los muchachos Al hija de la vecina Lola Le comieron el gato Como no la consiguieron A esa carne de los muchachos Al hija de la vecina Lola Le comieron el gato Le comieron el gato Al hija de la vecina Lola Le comieron el gato Al hija de la vecina Lola Le comieron el gato Al hija de la vecina Lola Y la señora murió Por el gato, porque si había carnet de pollo a su hija Le comieron el gato, le comieron el gato A la hija de la vecina Lola Le comieron el gato, a la hija de la vecina Le comieron el gato, a la hija de la vecina Lola Le comieron el gato, a la hija de la vecina Le comieron el gato, el loco Solay ¿Dónde si no? ¡Opa! ¡Pami! ¡Cuá! ¡Cuarteto! ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡Yeah! Le comieron el gato, a la hija de la vecina Lola Le comieron el gato, a la hija de la vecina Le comieron el gato, a la hija de la vecina Lola Le comieron el gato, a la hija de la vecina ¡Wow! ¡Meow! 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 Gracias por ver el video.